Cada vez son menos las personas que visitan las bibliotecas para realizar sus investigaciones. Todos buscamos en internet, pero ¿cómo podemos buscar cuentas confiables de forma eficaz? Propuestas de proyecto, desarrollo de tesis, análisis de mercado, todas estas herramientas requieren de investigación. No es posible que no tengamos referencias, tomando en cuenta que actualmente tenemos tanto acceso a la información. En ocasiones es porque no conocemos las herramientas adecuadas que nos facilitan llegar a esa información. ¿Qué te parece si descubrimos cuatro herramientas que te ayudarán a realizar tu investigación de manera efectiva? Empezamos por los temas de privacidad. Todo el mundo utiliza Google para realizar sus búsquedas, pero también existen otras opciones como DuckDuckGo.com, un buscador que te permite realizar búsquedas de forma anónima y sin enlaces patrocinados. Google Scholar o Academic es un recuperador de documentos científicos fácil de configurar y puedes crear alertas para que lleguen a tu correo electrónico. Dianlet es un portal bibliográfico de libre acceso que tiene como objetivo brindar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Cuenta con útiles referencias académicas y además con bastante material para trabajar la investigación periodística. Y finalmente, RefSeq es un motor de búsqueda que tiene como principal objetivo brindar mayor acceso a la información académica de forma sencilla. Google Scholar, DuckDuckGo.com, Dianlet y RefSeq son útiles herramientas que puedes utilizar para realizar tus investigaciones. ¿Qué te parece si en los comentarios nos dejas algunas referencias de herramientas que hayas utilizado para realizar tus investigaciones?